Hola Coffee Lovers, me encuentro desde Roldanillo, Valle del Cauca, en la zona de despegue de los parapetistas La Guapanela. Y aquí estoy con un dueño del café maravilloso, Sebastián. Sí, claro, soy Bastián Coffee. Bueno, estamos en La Guapanela celebrando el último día de competencias de un pre Copa del Mundo. Y bueno, invitarlos todos a tomar cafecito y a conocer mi historia, claro que sí. Toda la vida con finca café y nunca había pensado en el café artesanal. Me sorprendí porque en el despegue yo era el que describía a la gente en el ingreso y me quedaba asustado porque veía que cuando los pilotos decían que era el último vuelo, llegaban con café artesanal al despegue. Yo dije, ¿qué? Pues yo no conocía ese tema interno, ese tema, esa otra rama del café. El nombre le busqué varios nombres y hay varios extranjeros que no me dicen Sebastián, sino Bastián. Bastián, dicen con ch. Bastián, sí. Ajá, fue madre loco, no fue Bastián. La historia de Bastián nos encantó y pasamos un día inolvidable con él. No contento con la dedicación que tiene por su deporte, Bastián nos comparte su pasión por el buen café mientras mantiene viva la herencia familiar. Un homenaje a dos partes fundamentales de su vida, un café con sabor a parapente que puedes encontrar